qué tal gente youtube el día de hoy los saluda una vez más su amigo geeks of y el de hoy me encuentro demasiado emocionado ya que justamente me encuentro estrenando un nuevo micrófono ya que bueno les dejé en los comentarios en mi pasado vídeo que mi anterior micrófono se descompuso ya saben me encontraba arreglando mis cosas de mi setup y lamentablemente le cayó este refresco entonces los últimos vídeos tal vez este se notó alguna diferencia en cuanto a la calidad de audio que les estaba esté trayendo en todos los vídeos pero no puede hacer más así que no los quise dejar sin vídeo y estuve grabando uno que otro videíto y con mi celular con honor hasta el final pero bueno todo esto se encuentra totalmente solucionado espero que les guste totalmente como se escucha este nuevo micrófono que a mí en lo personal me encanta pero como es contenido para ustedes me gustaría que me dejar en los comentarios que les ha parecido pero bueno antes de comenzar el vídeo de igual manera también me gustaría agradecerles por el gran apoyo que me han estado dando últimamente ya que justamente hace unos días y me parece que dos llegamos a los 160 suscriptores y estoy muy contento y no queda nada más que seguirle echando ganas como desde el primer día trayéndoles el mejor contenido posible como hasta el día de hoy yo creo que sin nada más que decir arranquemos con el vídeo el día de hoy les traigo un vídeo yo creo que un poco más interesante algo más curioso ya que últimamente he estado viendo demasiado youtube y me encontré con el canal de Brie Larson y es que si bien hay algunas estrellas en el universo cinematográfico de marvel que han sido pilares durante mucho tiempo como es el caso del queridísimo chris evans es un papucho su cara parece tallada por los mismos ángeles o robert downey jr hay otros casos en los que se necesita mucho mucho más tiempo para que el talento salga a la luz incluso para algunas estrellas actuales del mcu como chris pratt emily van camp y el difunto chadwick bosque el primer proceso de audición no siempre es el ganador desde el principio y eso hay que tenerlo demasiado en claro lo mismo es cierto para uno de los pilares del futuro mcu quien recientemente reveló en sus vídeos que anteriormente realizó audiciones para otras películas de la misma saga entre las cuales destaca haber participado por papeles en películas como iron man 2 de 2010 y thor de 2011 además entró en detalles sobre sus conversaciones con marvel antes de ser presentada oficialmente como la capitana marvel que todos hoy conocemos en la comic con de 2016 a continuación esconde el fragmento en donde habla más acerca de esto para que ustedes puedan entenderlo un poco mejor de su misma voz de hecho también nos comenta la gran ansiedad que siento asumir un papel tan importante como fue el de capitán marvel además de la persistencia de marvel estudios en llamarla en tres ocasiones diferentes es lo que demostró la gran confianza que tenían en su gran talento y aquella visión que tenían sobre el personaje como ya sabemos lo demás es historia simplemente brilló con su papel de capitana marvel después de haber protagonizado un papel tan importante en avengers endgame además larson se encuentra totalmente en línea para ser una de las caras principales de los vengadores a medida que el mcu avanza hacia la fase 4 y más allá larson no nos reveló exactamente para qué roles audicionó en iron man 2 o thor cuando todavía estaba en su adolescencia o principios de los 20 pero la espera valió totalmente la pena considerando su importancia en el mcu en el futuro estará claro que ha sido fanática de estas películas durante mucho tiempo y será emocionante ver a donde todo esto la llevará en un viaje hacia los próximos años y ustedes que opinan interesante no creo que esto ha sido todo por mi parte como ya saben soy geekstop y nos estamos viendo en el siguiente vídeo adiós